En esa apertura del proceso judicial para que podamos ejercer nosotros el derecho a defensa ya cuando se había planteado una situación de liquidación que nos perjudicaba y que no había sido escuchado el municipio, nos han dado la posibilidad a partir del planteo que hicimos en la Cámara de Apelaciones para que podamos ejercer ahí todas las defensas y encontrar ese valor justo para las arcas municipales que es lo que nos toca defender. ¿En qué instancia está ahora? Está en la Cámara de Apelaciones tramitando la queja que fue lo que nos ha habilitado la Cámara y ha pedido el expediente y a partir de allí el expediente está ahora en alzada, digamos, en esta instancia de apelación dando curso a ese trámite. ¿Cuertas adentro se está también analizando todo lo que ha sucedido? Por supuesto, está interviniendo el Consejo Deliberante en esas investigaciones. Claramente ha habido negligencias en la tramitación de la causa, pero bueno, hemos llegado a tiempo en cuanto a los planteos y hemos logrado poder evitar el daño que se podría haber ocasionado si eso se ejecutaba y vamos a aprovechar esta instancia para defendernos de la plataforma. ¿Cómo entonces se hace un sistema judicial con los propietarios o los que están reclamando del pago? Estamos en el proceso, que de eso se trata, y encontrar ese punto en donde podamos defendernos y sacar yo, a mí me corresponde no hacer justicia, sino me corresponde defender los intereses del departamento y del patrimonio de Rausino y del patrimonio de Rausino y del patrimonio de Rausino.